Estamos en la Plaza 25 de Mayo, donde se está llevando a cabo una concientización en realidad sobre lo que es el cáncer bucal. Exactamente, sí, en eso estamos. Hoy es el Día Latinoamericano de la Lucha contra el Cáncer Bucal, así que bueno, nos encontramos acá para concientizar a la gente en la prevención. Y por lo que vemos se hace en forma conjunta entre distintas instituciones. Exactamente, estamos acá la gente de Región Sanitaria Tercera, está la gente del PAMI y la gente del municipio de Junín. Bueno, ¿qué tan importante es la concientización, esto de brindar información al vecino sobre este tema? Es muy importante, bueno, detectado precozmente el cáncer bucal, tiene mucha posibilidad que no haya ningún inconveniente. Y bueno, el hecho de perder el miedo y acercarse al consultorio odontológico ante una duda, cualquier lesión que no sana por el término de una semana, 10 días, sería importante que consulten y bueno, que pierdan el miedo. Tanto sea una institución pública como un consultorio privado que está capacitado para detectarlo. Bueno, hablando de instituciones públicas, Cicela, desde el municipio a través de los CAPS, ¿se atienden este tipo de consultas? Sí, se atienden muchas consultas, la gente se preocupa, vienen con prótesis desadaptadas, con arreglos que se encuentran cortantes, que les producen lesiones en los tejidos blandos y bueno, vienen a consultar si no es un cáncer de boca. Y eso es importante porque, bueno, le dan importancia, o sea, están interiorizados, están informados sobre el tema. Bien, bueno, los centros de salud públicos principalmente, ¿están a disposición? ¿Aquel vecino que quiera acercarse al hospital, a las unidades sanitarias puede hacerlo? Sí, sí, tal cual, ya sea en las unidades sanitarias como en el servicio de odontología de Liga, donde también tenemos un equipo de odontólogos que están trabajando, es más, en estos tres días, lo que sería lunes, martes y miércoles, en el servicio de odontología se va a hacer la inspección en toda aquella persona que quiera concurrir para hacerse ver, los chicos los estarán atendiendo, tiene que directamente ir y decir que va a revisarse por el tema del cáncer bucal. Lo mismo para todos los afiliados del barrio. Exactamente, hay gente capacitada como para detectar este tipo de patología y ya sea en el municipio, en el PAMI, los odontólogos están preparados para este tipo de lesiones, digamos, y prevenirlo.